¿Qué es el problema de la educación superior en el Perú? La práctica, la educación superior prepara profesionales y o produce conocimientos para una sociedad reducida a la producción de materias primas. Se necesita profesionales que sepan difundir los conocimientos, el uso de las tecnologías importadas, producidas en sociedades del hemisferio norte. Ahí está la clave del asunto. Esta universidad no ha producido ese proyecto de sociedad autónoma como hace 100 años sí lo produjo. La principal es su articulación a un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo entendido como una propuesta de producir bienes y servicios con alto valor agregado. El proyecto educativo nacional en su numeral quinto, precisamente, considera que la primera reforma que debe establecerse es crear un ente rector de la universidad pública, de la educación superior, no de la universidad pública, de la educación superior. Un ente rector. ¿Qué significa? Que rija. Que dirija. De los egresados de la universidad, muy pocos tienen una ocupación con un ingreso digno. La mayoría cacholea. Cacholeamos. Porque la educación, la universidad y la educación superior encubre ese desempleo. Nos entretienen cinco años y de esos jóvenes, algunos salen y consiguen empleo, muy pocos, el resto no. No hay voluntad política en las élites que gobiernan el Perú de tener una educación superior que sostenga un desarrollo de bienes y servicios de altísima calidad en el mundo, que vuelvan a maravillar al mundo como la producción del pasado lo ha hecho. La universidad no genera ese liderazgo. Una de las consecuencias de este abandono de la universidad es que no te genera un liderazgo alternativo. Bueno, los líderes que da la universidad allí están. El desprestigio de la clase política es la cosecha que tiene el tipo de formación que dio la universidad. Ahora hemos visto al gobierno actual hablar de un colegio de élite. Vamos a ver cómo funciona. Sin embargo, eso no está destinado al éxito si es que no va acompañado de un proyecto de convertir al Perú en una potencia productora de conocimiento y llevando esos conocimientos a convertirlos en bienes y servicios, lo que se llama bienes de valor agregado. Eso no hay en el Perú. La pregunta es qué pasará con esos jóvenes, 800 jóvenes que van a ser formados de una manera intensiva para destacar, para ser buenos estudiantes. Es probable que vayan a algunas universidades nacionales, privadas, unas pocas públicas, y la mayoría termina en el extranjero. Porque las elites mundiales están cazando cerebros, siguen cazando los mejores elementos de todo el planeta. ¡Gracias!